hola el día de hoy voy a realizar un maquillaje bastante sencillo y bonito así que lo voy a poner así en cámara rapidita porque la verdad que los pasos son súper fáciles primero lo que hago es que me estoy aplicando una base en todo mi rostro tratando de que todo quede muy parejito que no queden manchas ni nada luego con una brochita muchísimo más grande lo esparzo por todo mi rostro y luego paso a mis ojitos en mis ojitos aplico una crayola de color blanco que lo estoy difuminando por todo mi párpado y luego voy a escoger un color clarito en este caso he elegido un color plomo un color gris para colocar como mi primer color de transición solo voy a utilizar tres colores esta vez luego para dar un poco de profundidad utilizo un color negro que queda perfecto con el color gris y lo coloco en la partecita exterior de mi párpado y posterior a eso voy a escoger un colorcito muchísimo más claro aquí lo que estoy haciendo es difuminando para que no me quede ahí como un parche como una mancha el color negro y luego elijo un color dorado ese es el color que voy a elegir porque estoy llevando también aretes y un collar doradito aunque mi polo, mi blusita tiene color negro con blanco que va a quedar bien con el negro que he escogido para los ojos estoy aplicando aquí el color doradito es un color dorado medio metalizado con escarcha luego paso con mi lapicito a pintarme la línea del inicio de las pestañitas luego con el delineador voy a hacer un delineador sencillo nada muy exagerado porque todo después van a ver donde va a ir la atracción de este maquillaje siguiente paso voy a rizar mis pestañas las voy a rizar bien y aunque en este maquillaje no usé pestañas postizas lo voy a dejar tal cual para decidir luego si uso o no las pestañitas luego hago mis cejitas que no lo había hecho al principio pero no hay problema si no lo haces al principio lo puedes hacer en cualquier momento como yo y luego de que ya terminé con mis cejitas paso con el rubor y luego con el iluminador que en realidad yo no uso un iluminador brilloso sino lo que uso es una sombra clarita puede ser color crema o color blanco porque no quiero brillar ya he dicho esto en otro video en que yo tengo mi carita un poquito redondita mis mejillas también y también tengo pómulos prominentes así que no quiero yo resaltar más esa parte ahora si paso con lo principal con lo que va a destacar aquí en este maquillaje y esto si lo pongo en cámara normal es el maquillaje de los labios estoy delineando con un lápiz rojito y luego estoy rellenando también no lo voy a hacer por fuera del labio porque no quiero hacer unos labios demasiado anchos entonces lo que he hecho fue un delineado luego lo relleno con el mismo lápiz paso con un lápiz labial que también sea más o menos en colores rojos y aquí estoy usando una paletita que tiene ya escarcha es una paletita bastante cremosita ya tiene escarcha ya es bien pegajosita entonces lo que hago es aplicarlo en todo mi labio para que le dé cierto brillo relleno bien mis labios con esta escarchita ya que viene con color y luego paso a la escarcha a glitter dorado ¿por qué dorado? porque estoy llevando accesorios dorados como dije las aretes, el collar doradito entonces quiero que también esto combine muy bien con los accesorios que estoy llevando y también con la sombra doradita que tengo en los ojos por eso aplico aquí escarcha dorada y como dije este es el punto de atención el foco de atención son los labios unos labios bastante rojos y bien brillantes espero que les haya gustado mucho este maquillaje no se olviden seguirme en todas mis redes sociales denle like y lo más importante suscríbanse suscríbanse apóyenme chao